Y entonces, bueno, pues fue una forma también de acercarnos a los alumnos, tener un acercamiento a través de un ejercicio. Bueno, pues es un taller de encuadernación que se hizo con la finalidad de complementar el programa de estudio de la materia de producción gráfica. Nuestra materia es en línea y por lo tanto nuestra última parte del programa marcaba pues un ejercicio de encuadernación. Y entonces, bueno, pues fue una forma también de acercarnos a los alumnos, tener un acercamiento a través de un ejercicio. Y bueno, pues se van a hacer dos tipos de encuadernado, un encuadernado que es encolado y un encuadernado grapado para que ellos aprendan y posteriormente lo puedan replicar en alguna otra materia de editorial, por ejemplo. Hicimos una libreta bastante sencilla sobre una técnica que se den grapado, aquí podemos ver cómo hizo un poquito el proceso, doblamos las hojas, también hicimos una portada y así fue como un proceso bastante complicado, más que nada porque es muy tardado y tener en cuenta que todo esté muy bien compuesto pues lo hace todavía más difícil, por lo menos para mí que no soy muy bueno en las manualidades. Es muy interesante ver cómo funciona todo el proceso de encuadernación, cuando van a, cada cuerno que ocupamos o libro pues lleva un proceso que es más complicado de lo que uno puede llegar a pensar. Nosotros hicimos el día de hoy unos encuadernamientos, este, engrapado y con lo que es pegamento, este, la verdad me la pasé muy bien, este, haciéndolo engrapado, este, cortando y haciendo compaginados. Nosotros llevamos a cabo un taller de encuadernado donde realizamos el encuadernado tipo grapado y el tipo encolado, que este prácticamente usamos pegamento y pues es lo que hacemos. Para mí fue una experiencia muy agradable porque personalmente me gustan mucho las manualidades, entonces disfruté mucho haciendo estos cuadernos que me van a servir para, para la escuela y para mi vida.